La información respecto a lo que está transcurriendo a esta hora de la noche, hace muy poco rato Senapred ha emitido vía X o también ex-Twitter, un comunicado ha señalado que en relación al incendio forestal que se desarrolla está trabajando a esta hora personal de Conasas. Que estemos parte de las declaraciones que ha entregado la directora de Parque Med a esta hora. Información oficial. ¿Hay un poco sobre el trabajo del viento que nos está ayudando al futuro? Claro, exactamente. El viento está haciendo que el fuego vaya hacia la parte alta del cerro. Por lo tanto, nosotros ahora estamos tratando de obtener mayor información al respecto de cómo van los avances, pero nuevamente les repito que nuestros equipos están trabajando en terreno, por lo tanto vamos a seguir teniendo información, pero ahora necesitamos que nuestros equipos estén en terreno. Estamos en vivo hasta ahora para T3 en vivo. Si nos puede reiterar la información, la afectación de lo que ha pasado acá en el Parque Med, ¿en qué estado está el zoológico? El zoológico en estos momentos no está en riesgo. Ya nosotros tenemos un equipo de emergencia desplegado en zoológicos. Estamos tomando todas las medidas preventivas de acuerdo a nuestro protocolo. Por lo tanto, en estos momentos zoológicos no están en riesgo, funicular no están en riesgo. Y ahora no hay daño estructural que nosotros podamos afirmar que en el fondo hay algún daño estructural. Eso, como les digo, información oficial lo tengaremos mañana. Bueno, ahí escuchamos a la jefa de división precisamente del Zoológico Nacional. Ustedes lo veían, nos reiteraba precisamente la información que ya hace minutos habíamos conocido de que no está en riesgo el zoológico y va a hablar otra autoridad en estos instantes. Vamos a ver quién es. Si nos puede acercar, estamos en vivo para T3. Su nombre y su cargo se puede representar. Christian Little, director nacional de la Corporación Nacional Forestal. Comente a los antecedentes que tienen hasta el minuto. Mira, hasta el minuto hemos recibido unas imágenes de que este incendio podría tener un carácter de intencionalidad. Y apenas se detectaron los focos, rápidamente tanto la brigada que está acá localizada en el parque como la que tenemos en CONAP, acudieron aquí a tratar de controlar este foco. Así que en este minuto están trabajando. Hay brigadas, vienen también las brigadas nocturnas que el presidente Boric ha anunciado. Así que vamos a trabajar también para tratar de controlar este incendio. El director está complejo porque ha habido viento. Sí, ha habido viento. Sí, son factores que evidentemente complejizan la labor, pero hay personal técnico de mucha experiencia. Y estamos, bueno, aquí las brigadas están muy cerca. Así que también el ataque fue relativamente rápido. ¿Nos puede comentar un poco de esas imágenes que usted vio? ¿Quién estaba supuestamente? Mira, hay imágenes que están circulando en la web, ¿cierto? Se ven incluso noticias rápido, rápidamente. Igual me llegaron estas imágenes y se ven focos prendidos en el mismo instante. Así que por lo tanto se presume algún tipo de intencionalidad. Se presume, pero... Son tres focos que están muy cerca entre ellos. Son dos focos simultáneos, lo que hace presumir algún tipo de intencionalidad, pero nosotros hemos redoblado el esfuerzo en materia de seguridad, en materia de investigación de causas. Y por lo tanto vamos a investigar también el fondo en conjunto con policía. ¿Hay alguna teoría de parte de...? Ninguna hasta el momento, ninguna, nada. Acabamos de... Sí, vamos a... En este minuto están trabajando las brigadas para contener este incendio, para tratar de controlarlo. Así que vamos a revisar a minuto a minuto cómo va esto y estaremos informando acá. ¿Cuál es la estimación? Mira, hay una estimación preliminar de cinco hectáreas, pero como el terreno tiene una topografía bastante escarpada, también puede haber una sub- o sobreestimación, así que vamos a informar muy oportunamente cuál es la superficie. ¿No se descarta entonces intencionalidad? No, absolutamente, no se descarta y tampoco accidentabilidad, no descartamos nada. Las unidades de investigación, repito, en conjunto con policía de investigaciones, vamos a investigar a fondo cuál es el motivo de este incendio. Muchas gracias, ahí está el director. Entregaba algunos detalles que precisamente no se descarta intencionalidad en este incendio. Eso es muy importante precisar, Camila, con respecto a lo que se ha entregado hace instantes, acá en esta vocería, de acuerdo a este incendio que está ocurriendo al interior del Parque Metropolitano.